¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela de arquitectura? Pues podría realmente cambiar algo, ¿no? Y cambiar algo en la medida que cambia la gente, no que cambie un parque o que ponga un columpio, sino que la gente se anime a participar o que la gente se anime a colaborar en el proceso, ¿no? Los primeros proyectos los veo como fracasados en la medida que, aunque técnicamente, legalmente o ilegalmente, eran posibles, pero la ciudadanía que tenía inmediata esas localizaciones en San Luis, Alameda, pues no respondía positivamente porque una vez desaparecido la acción, no había una permanencia de ese interés público, de ese deseo de cambio, ¿no? En mi caso, pues bueno, los proyectos se fueron un poco formando también fuera, iba fuera de Sevilla bastante para formarme desde Estados Unidos, me fui a vivir allí un tiempo, hasta mi primer proyecto que valió tanto de autoconstrucción colectiva, que fue a Ola Abierta en Granada, donde había gente de toda Andalucía o de Extremadura o de Levante, y ahí aprendí más allá de lo que la escuela en la que estuve 13 años me estaba formando, pues era un poco ver cómo sí había gente interesada en un proyecto común, pero el riesgo también de que esa gente también podía ir desapareciendo, perdiendo fuerza y energía. Eso conllevó un proyecto largo, que para mí fue el aprender una metodología de trabajo común, con todos los errores y las virtudes que pudo tener, y bueno, a partir de ese primer proyecto de autoconstrucción vi que había un arma que hemos repetido hasta ahora, y seguimos trabajando, que es la excusa de autoconstruir algo en común como general una fuerza, ¿no? O sea, yo tengo demostrado que todo el mundo que trabaja en algo colectivo, sobre todo en la construcción, que si es un riesgo, una habilidad, un aprendizaje, normalmente se le queda un sentimiento de yo lo he hecho, yo he participado, yo tengo que hacer más cosas, ¿no? También ocurre que ese activismo que nace puntualmente, de hecho la decisión de activistas parte de que tienes que hacer algo hacia público y hacia un cambio legal, o sea, el activismo reside en eso, en hacer algo que puede ser ilegal o debe ser ilegal, porque quieres cambiar una situación legal que hay, que no contempla una falta, una carencia social o lo que sea, ¿no? Entonces ahí te vas reforzando, vas viendo los éxitos más que constructivos, son a nivel de que ya hay algunos grupitos que se apuntan, que salen colaborando o se constituyen como grupo independiente. Sevilla sigue siendo un vacío absoluto al apoyo a este tipo de propuestas, desde la Administración creo que han pasado todos estos años y sigue habiendo una ausencia absoluta en el apoyo a esto, los logros que se han conseguido han sido a base de peleas, de insistir, de darles el coñazo y de decir, oye, que esto es posible si tú no lo vas a apoyar, si tú no lo vas a reglamentar, incluso que en algunos casos es interesante, como puede ser los huertos, como puede ser la rehabilitación de vivienda en cooperativas, o la formación en colegios públicos, que se incorporen ciertas experiencias educativas, como eso no ocurre, pues hay que seguir peleando, que hay más colectivos, si hay más colectivos, la ciudadanía en estos últimos años de bonanza ha estado muerta, dormida, acomodada, ahora hay un cierto cabreo, creo, que hace que pudiera ser más visible cierto tipo de actividades o acciones urbanas, pero creo que todavía queda muchísimo, que la ciudadanía en el caso de Sevilla no está dando todo lo que pudiera dar, están cabreadas, hablan en los bares, antes hablaban de las hipotecas, ahora hablan de lo mal que va la cosa, pero bueno, creo que es importante el poder informar a la gente, el tener metodologías que no nos han enseñado, como digo, y sobre todo hacer red, que la gente se una, que la gente se informe, con los riesgos que también hemos comentado, de riesgos de que la gente también que ha conseguido una batalla se quede victoriosa en esa batalla y ya pues haya que admirarlo y no deje ni siquiera que continúe por otros, son riesgos de los humanos, son riesgos de que la gente también valora mucho lo que hace y bueno, al final no incorpora como protocolo abierto lo que en un principio lo era, o sea que siempre estamos peleando con lo mismo, con los riesgos, con el poco dinero público que hay, que también hay colectivos y me gusta insistirlo, que más allá hablar de lo social, de la intervención urbana, pues han monopolizado presupuestos públicos en aquellas ciudades, que no es el caso de Sevilla, en las cuales se ha habido apoyo desde la administración, ¿no? Entonces, yo creo que el momento de ahora es más leña, o sea, yo de hecho estoy humorísticamente cabreado y yo creo que ahora mismo, que ahora sí se empieza a hablar más públicamente en algunos medios, muy técnicos todavía, no en prensa, de este activismo, de esta creatividad urbana, una es que si realmente os interesa, esto que se quede como protocolo, o permite que todos lo hagan, o sea, no nos toque las narices, no nos metan multas, no nos persiga, no digas al barrio, como nos han dicho aquí a los vecinos, si os molestan podéis denunciar, no han venido allí de la administración, han dicho a los vecinos que si molestan, que algo malo están haciendo, ¿no? O sea, el caldo cultivo actual es muy malo político, socialmente tiene que tener mucho más fuerza, y el riesgo interno de los propios colectivos es ese, ¿no? De que no realmente trabajan en red, de que no repartan ni la responsabilidad, ni los recursos, ni los beneficios, y que te vuelvas tonto, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir peleándola, aquí en este caso estamos aquí trabajando en este espacio cultural, en este sitio autoconstruido totalmente, donde han venido otros colectivos, no solo de Sevilla, sino de fuera, a trabajar, a poner tornillos, a plantear proyectos comunes, y es lo que estamos haciendo, a partir de que esto se abran nuevos espacios, pues habrá más gente peleando en Sevilla, y bueno, yo creo que va a ser más pelea que nunca, porque está bien ver que ahora habrá un encuentro de arquitectura colectiva, donde hay mucho equipo que ya conocéis, y que estarán en el siguiente vídeo, pero que yo creo que merece la pena que hay que darle caña. Y como digo, ya en los tiempos que corren, ninguna pleitesía con la administración, ningún pedir por favor las cosas, sino decir, oye, esto tiene unos valores objetivos, que es también lo difícil de objetivizar, de cuánto de bueno es que esto ocurra. ¿Tifu? Pues sí, coge todas, coge todas, ¿vale? Esta también, cabrón. Y bueno, realmente es eso, que dar más leña y estar mejor formado, y sobre todo validar objetivamente qué tiene esto, ¿no? Antes se validaba que era de interés público construir vivienda, porque creaba economía y vivienda, luego se ha visto que no era tan interés público, pues validar qué tiene de importancia, cuánto es de bueno que 100 vecinos se activen, a nivel sociológico, qué valores tiene. Habrá otros profesionales que tengan que decirlo. O sea, las sociedades avanzadas residen en las cuales la ciudadanía tal, 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 pero no lo hacemos, o sea, estamos fascinados con los pequeños éxitos que tenemos, pero no porque hay una permanencia de decir, oye, si 20 vecinos van a pedir una cosa de administración donde va a haber 500 niños involucrados, una mezcola de 50 árboles, dos talleres de no sé qué, eso es un valor, objetivo y claro, y no hay, no lo veo, esto no está contemplado la ley, no, vete a tomar por culo, esto se hace. Y eso es un sobreesfuerzo que hay que hacer, que hay que pararse y, bueno, para empezar visualizar lo que se hace, pero sé crítico, autocrítico sobre todo, pero como digo, hay colectivos que aparentemente en los medios, en la prensa, son muy guays, pero si es caro un poco hay unos intereses parecidos al de un promotor inmobiliario.